hola amigos en esta ocasión te voy a presentar cómo aparear los auriculares iq sound este realmente el proceso viene siendo compatible para los auriculares y 7s y 10s y 12s y 13s no importa cualquier auricular que ustedes vean que trae dos auriculares bluetooth primero hay que aparearlo uno del otro luego aparearlo con el celular pues en este vídeo te voy a mostrar lo fácil que es este aparearlo así que yo te invito a que te quede en el vídeo completo para que exactamente cómo se hace y vamos a empezar a destapar estos auriculares muy bien aquí trae el manual este es el manual para saber cómo conectarlo este programa viene en inglés esto no viene en español solamente inglés pueden ver así que viene localizado en su envase trae el cargador aquí se encuentra la cajita donde se ponen ellos para ponerlo a cargar y aquí se encuentran los dos auriculares muy bien como pueden ver estos son muy parecidos a los auriculares apple los originales en el mercado con un precio de 150 dólares en caso de esto yo lo obtuve por 20 dólares simplemente por 20 dólares para enseñarle cómo se conecta muy bien para conectar estos auriculares que suelen los dos al mismo tiempo es un proceso vamos a presionar los dos botones de encendido los dos al mismo tiempo una vez estén parpadeando la luz entre roja y azul en uno de ellos vamos a presionar el botón de encendido por tres segundos para que uno se apare del otro es bien fácil vamos a hacerlo vamos simplemente presionando los botones de encendido cuando veamos las luces simplemente soltamos uno dejamos lo presionado por tres segundos y automáticamente ya están apareados este se queda con la luz prendida porque este que va a ser la conexión con el celular vamos a mostrarle vamos a ir aquí con este de samsung galaxy no vamos a ir ajuste conexiones bluetooth lo vamos a encender vamos a esperar que aparezca en el modelo de los auriculares hay que hay que 135 tws viene siendo esto lo vamos a presionar y automáticamente dice conectado como pudieron ver está automáticamente se apaga la luz aquí no dice la carga de la batería tiene 70% de batería y están perfectamente conectados los dos auriculares están perfectamente conectados a diferencia de estos auriculares esta una ventaja que tienen a los i7 que esto automáticamente se conectan ya dejan de prender las luces he visto muchos suscriptores han hecho la pregunta de cómo apagar las luces pues en estos auriculares automáticamente se conectan ya deja de encender las luces y para apagarlos simplemente lo presionan los dos lo dejan presionado hasta que la luz se apague y eso es todo esta es la forma de apagar los auriculares y que usamos y que 135 tws muy fácil y compatible con los auriculares y 7 s y 10 s y 12 s y 13 s para todo ello el proceso es compatible el que le acabo de enseñar de cómo conectarlos así que yo espero que este vídeo sea de gran ayuda para todos ustedes si tienen alguna pregunta déjenme saber jendrikayo le manda un saludo hasta la próxima